Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos lo nuevo de la marca Lamborghini no es un super coche, sino más bien es un cochecito de edición limitada para los pequeños pilotos y bueno, como sabemos creado en colaboración con una firma de carritos para bebés llamada Silver Cross, este Riff AL Arancio va a permitir a los niños más pequeños, o sea los pequeños en la casa, montar un coche Lamborghini antes incluso de empezar a caminar y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, si alguien es padre o madre primeriza seguro que se habrá descubierto el diverso mundo de los carritos de bebés y aunque hablando de términos automotrices la idea de poner a su bebé en un coche marca McLaren suena realmente bien, aunque no sea lo que le gustaría que fuera también posee, también cuentan con la posibilidad de sentarlo antes de que saque el carnet de, antes de sacar la licencia de conducir incluso empiece a andar en todo un Lamborghini, bueno, así es. La marca automotriz de Santa Gata Bolognese también tiene más allá de su línea de supercoches un cochecito para bebés que acaba de lanzar trabajando junto a la empresa británica Silver Cross experta ya por 150 años en este mundo de los carritos de bebés y bueno, sin embargo, el nuevo Riff AL Arancio es diferente a los demás al llevar la imagen y diseño de la marca Lamborghini a este compañero indispensable, lo más pequeño del que será y va a ser la envidia de los parques tanto como para atravesar y llamarlo un super carrito y bueno, así este super carrito Riff AL Arancio comparte muchos de los detalles propios de un modelo Lamborghini como una tapicería con cuero y gamusa un robusto chasis o detalles de color naranja para crear un llamativo contraste y por supuesto muchos logos de la marca Lamborghini por diferentes zonas de este carrito y bueno, incluso llegó con un video promocional bastante frenético como el que se acostumbra a traer la marca automotriz de Santa Gata Bolognese con sus modelos y bueno y al igual que los super coches Lamborghini será también una pieza bastante completamente exclusiva Silver Cross tiene previsto lanzar solamente 500 ejemplares de este modelo que saldrá a la venta a principios del año siguiente o 1025 y bueno, de momento eso sí Silver Cross se guarda lo que costará su nuevo y exclusivo carrito para bebés como el Riff AL Arancio que está basado en el modelo todoterreno Riff 2 de Silver Cross cuyo precio inicial es de tan solo 999,99 dólares algo así como 970 millones de pesos chilenos se puede concluir que esta versión limitada será mucho más cara y eso significa que se está ante algo así como Lamborghini Huracán en este rato de los carritos de bebés y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao